La Dirección General de Aduanas y la Dirección de Impuestos Internos clausuraron una serie de negocios chinos por ser reincidentes en faltas fiscales. Se puede decir que si hay una institución que está trabajando de forma, digamos, transparente, es Aduana. Ahora bien, impuestos internos difícilmente usted la vea en un escándalo porque la propia naturaleza de esa institución demanda que quien la dirige también ande por la rayita, como se dice por ahí. Hay muchos intereses involucrados. Pero bueno, yo no voy por el lado de Aduanas o de impuestos internos. Yo voy con el tema de los chinos en República Dominicana que literalmente hablando es un problema que nadie vio venir. Es un asunto que nadie calculó su magnitud en el tiempo y que todos le dieron de lado. Principalmente quienes hoy día son los afectados. ¿Y quiénes son esos afectados? No son necesariamente dominicanos, señores. Los grandes afectados por el desarrollo y el éxito del modelo económico de importación de los chinos en República Dominicana, hay que decirlo, son los grandes importadores dominico-españoles con pepín corripio a la cabeza. Hay que decir la verdad. El éxito de esta gente de vender electrodomésticos, utensilios del lugar, en fin, una serie de cosas que usted ni se imagina que las encuentra a un muy buen precio. Yo he comprado, hay una tienda china ahí en, está en Blumall, está en Galería 360, usted consigue ahí que si bocina Bluetooth, que si, o sea, cobre para celular, todo a un precio bastante accesible. Y uno también aprovecha esas ofertas. Pero lo que estamos viendo hoy día es básicamente eso. Un modelo de negocio que creció ante las narices de todo el mundo. Un modelo de negocio que no necesariamente, en muchos casos, no en todos, porque también hay que decir que hay empresarios chinos responsables a nivel fiscal. Los hay. Hay tiendas chinas de marcas que tienen años, años y años. ¿Cómo logran mantenerse? Bueno, precisamente porque llevan las cosas por la rayita. Y con esa gente, ni impuestos internos, ni la Dirección General de Aduanas se mete. Una cosa es que impuestos internos cometa un error en fiscalización. Y otra cosa es que esa institución se dedique a estar persiguiendo gente porque le da la bendita gana. En el caso mío, por ejemplo, se equivocaron con un asunto ahí que fue un error burocrático de ellos. Una factura a una ONG. Ustedes saben que a nivel, cuando usted le cobra a una ONG, la factura como tal ya indica que es una facturación para una ONG. Por lo tanto, es estúpido que usted, si yo no pago ITEVIS de eso, usted me lo cobre a mí. Y que si yo no pague ese ITEVIS, me cobre tardanza. Pero hermano mío, usted no está viendo que eso es una factura a una ONG. Y como ustedes saben perfectamente, las facturas a ONG no se pagan ITEVIS. Pero además, mire la carta de retención aquí donde está, hermano. Pero eso fue un error burocrático de la DGI. No fue que DGI quiso venir a fastidiarme a mí. Somos seres humanos. Los errores pasan donde quiera. Pero este tema, este tema de los chinos, hoy en día es algo delicado. Porque ya China está en su perfil de potencia, está tomando cuidado de su gente, donde sea. Claro, como estos negocios chinos son reincidentes, China no podrá más que decir que cualquier proceso que se haga, que se respete, se respete, ¿no?, el proceso como tal, el famoso debido proceso. Pero no van a quedar solos. Porque China ya no se está manejando de esa forma. Desde el momento mismo que se le vio el fuste del nuevo imperio a un ciudadano chino, hay que darle la categoría de un ciudadano norteamericano en el mejor momento de ese imperio. Entonces, el tema como tal no es para festinarlo. Yo sé perfectamente que ese no será el manejo, o sea, repito, ese no será el manejo que le dará ya a Joseph Lobaton, que tiene un criterio, por así decir, de Estado en todos esos temas. Ahora bien, aquí hay un asunto de intereses porque los empresarios, digamos, los españoles que llegaron hace, qué sé yo, 60, 70, 80 años al país y que están importando, tienen décadas importando y que han hecho fortuna y que están pagando sus impuestos, que dan empleomanía y que hay que decir también que tienen a sus empleados en mejor condición que la condición en la que un chino tiene a su empleado dominicano, no es verdad que ese empresario español, cuando vea lo que está dejando de ganar, se va a sentir bien con esa competencia. Ahí hay un tema que el gobierno tiene que saber cómo manejarlo porque de un lado está China como imperio y del otro está la oligarquía dominicana. del auditivo que tenías en un oído a men de la tableta que ya era evidente, te lo pregunto porque si yo voy a un debate contigo, te lo digo frontalmente, y te veo con un auditivo y con una tableta, yo me retiro de ese debate. Bueno, lo que pasa es, líder, que yo soy una persona, soy un power user tecnológico, entonces, yo no sabía que tú me hablabas de eso, este no es, el que yo tengo es uno que me envió Samsung. Eso fue lo que me dijeron. Me envió Samsung. ¿Para qué me lo envió? Porque yo le hiciera una review y yo le hice un review y lo tenía, entonces, ¿por qué? Porque yo me relajo con música, yo no puedo vivir sin la música. Entonces, cada vez que yo tengo un espacio libre que no estoy trabajando, yo estoy escuchando música. Entonces, ¿qué yo estaba haciendo en lo que empezaba el debate? Escucha música. Entonces, el mismo laje me pregunta a mí, ¿qué es eso? Yo le digo, ah, mira, esos son los últimos audífonos de Samsung y yo se lo enseñé antes de que empezáramos. Él me lo preguntó y él es el que me dice, wow, pero eso parece un radio transmisor. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es esa vaina? No, no, pero mira. Entonces, yo siempre tengo mis audífonos. Ahora tengo esto porque esto lo estoy usando ahora porque tengo otro equipo. Yo no hubiera llevado al cabo el debate en esos términos. Si yo hubiese sido laje contigo con un auditivo y una tableta. No, porque yo me lo quité. Yo me lo quité porque ya yo no estaba escuchando música y era pausado para la música que yo lo tenía. Ahora, ¿por qué yo tengo mi tableta? Bueno, hermano, con todo respeto, estamos en el siglo XXI. A mí se me está olvidando de escribir a mano ya. Eso no tiene sentido. Entonces, todo lo mío yo lo escribo en mi cuenta de Drive y yo ando... Sí, sí, sí. Escucha, yo también lo hago eso. Ahora, las anotaciones. Yo no voy a estar particularmente en un debate intelectual en donde lo que se requiere es un dispositivo que tienes en la cabeza que se llama cerebro. Yo no voy a estar en el momento puntual del debate en sí no voy a estar consultando una fuente. A mí particularmente... Es que yo no necesito nada de consultar nada de eso, pero yo necesito... Pero la tableta estaba ahí. Bueno, porque es mi herramienta de trabajo. Eso es como una prótesis mía. Todo lo que yo hago lo escribo en el celular y se copia de una vez a mi cuenta de Drive en nube. Y yo tengo la tableta. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos respetar a la audiencia. Yo soy muy... Oye, yo soy muy... Para mí, respeto a la audiencia hubiese sido que la tableta no hubiese estado... No, porque la gente que te sigue... Pero vamos a hacer una pruebita. La gente que te sigue... Sométeme a pruebas con todos los argumentos. La gente... Pero escucha, escucha. La gente que te sigue, la gente que te sigue a ti, te ve como un intelectual, apuesta a tu intelecto. ¿No? Quiere verte a ti haciendo un recall de cualquier cosa. ¿En base a qué? A tu cerebro. Bueno, pero yo te hago... Yo te hago una pregunta a ti ahora. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos niños nacieron en República Dominicana ayer? No, José, o sea, eso... Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos niños nacieron? No, no sé. Está bien. ¿Cuántos... Tú puedes hacer... Oye, tú puedes hacer 100 que yo no voy a saber. ¿Cuántos nuevos infectados por COVID tiene Nueva York? No, no sé. Entonces, ¿ves? Entonces, para eso, tú, si estás debatiendo con alguien y respetas a la audiencia, al interlocutor, tú dices... eso no es necesario. Claro, porque eso es su preferencia. Tú estás en argumentaciones. Así como tú acabas de preguntarme... No, no, así como tú acabas de preguntarme eso. Son datos objetivos. Exacto. Entonces, tú no tienes que tener en la cabeza esos datos. ¿Por qué? Esa data tú necesitas tenerla somatizada. Tú no vas a ver, o sea, en ningún debate de categoría histórica, tú no vas a ver eso. Pero si tú te pones a ver el debate, ¿laje tenía una mascota? Una mascota de apuntes. No, 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 no. De apuntes. No, no, no. No tenía datos. ¿Y para aquel que necesitaba apuntar en el debate? ¿Apunta a qué? Imagino que algunas pifias tuyas. ¿tú te imaginas? Algunas pifias tuyas. Algunas pifias tuyas. ¿tú te imaginas? ¿Y por qué él no las graba en su mente y las anota? ¿Pifias? ¿Qué es lo que tú vas a decir? ¿Sabes lo que él está haciendo? ¿Él no vea futuro? No, él no vea futuro. Él lo que está haciendo son notas y está revisando notas que tiene escritas ahí. Yo en ningún momento le dije, déjame ver esa mascota porque a mí no me interesa eso. Tú puedes llevar el debate, oye, todas las herramientas que tú quieras. A mí no me interesa. Es más, oye lo que yo le dije. Yo le dije a Santiago, él andaba como con 13 personas. ¿Sabes lo que yo le dije? Si alguno más quiere subir ahí, que venga. Cuando terminó el debate, yo hablé brevemente con Agustín Laje y él me dijo, vamos a volver en algún momento a debatir. Esto no es personal. ¿Me dijo? Yo le dije, claro, yo reconozco que esto no es personal. También pienso lo mismo que tú en ese aspecto. Y le dije, oye lo que le dije, y se lo posteé en Twitter, y está ahí. Le dije, si tú dejas de lado algunas ideas preconcebidas que tienes, tú puedes ser uno de los grandes intelectuales en América Latina. ¿Por qué? Porque hay algunas ideas de las que él defiende que no tienen sustentación. Y entonces, una de ellas, por ejemplo, el tema del sexo. El sexo es un proceso biológico en constante evolución. El sexo no tiene un carácter fijo, pétreo, no lo tiene. Tráeme una persona a mí que me lo demuestre, que no lo tiene. ¿No te has preguntado por qué en República Dominicana no existe esa cultura de la investigación? Claro, viejo, por el modelo educativo que tenemos. Tenemos un modelo educativo que heredamos de la España medieval, de la España medieval, de la España de la Inquisición, de la España oscurantista, y ese modelo está basado en dos principios. Permíteme. La filosofía atomista de Santo Tomás de Aquino y la escolástica que pone la creencia por encima de la razón. Permíteme completarte la historia y revelarte esta parte de la trama. Dime a ver. José, ningún país del mundo donde su élite empresarial sea importadora de productos va a existir una cultura de investigación. Porque, por ejemplo, si tú te estudias los fundamentos, el nacimiento del MIT, de Massachusetts, ¿cuál es? Hacer que todo gran hallazgo científico fruto de la investigación termine convertido en un bien o servicio para las masas. No tenemos una cultura de investigación porque a nuestra élite empresarial que es importadora de productos no le interesa el resultado de esa cultura de investigación. ¿Y cuál es? ¿Cuál es ese? Oh, simplemente que el productor local va a tener conocimiento autóctono para producir él mismo los productos que le van a hacer competencia a los que importan esos grandes empresarios. Te hago una pregunta. Una pregunta que yo la hago, yo provoco con esto y nadie me quiere responder. ¿Por qué ningún país de América Latina se ha desarrollado? Hay países de América Latina en vías de desarrollo. México, Brasil, México y Brasil. No me lo maquille. No me lo maquille. No, no, no. Yo quiero que tú me digas 1.400... la televisión en color... Escúchame. 1.400... Eso no tiene que ver nada con el desarrollo. 1.400... Sí tiene que ver es tecnología. 1.492. Nosotros nos convertimos a la cultura occidental por España con el tema del descubrimiento de América por parte de la Europa. La llegada. ¿Por qué? Por la llegada de los europeos a América. ¿Por qué ningún país desde 1.492 para acá se ha podido desarrollar? ¿Por qué no tiene indicadores de desarrollo estandarizados según el sistema de Naciones Unidas? ¿Por qué? Muchos te dirán por el hecho de que las grandes potencias europeas y Estados Unidos explotaron América Latina, pero mi respuesta revisionista tiene que ver con el paradigma que abrazamos en este lado del mundo. ¿Tú quieres que yo te diga cuáles son? Esa es mi versión. Está bien, no hay problema. Ahora, ¿tú quieres que yo te diga cuáles son mis conclusiones de por qué ningún país latinoamericano no se ha podido desarrollar ni se va a desarrollar? Porque no invertimos en investigación. Ahora, te acabo de explicar, te acabo de decir hace 10 minutos, te dije, tenemos una élite empresarial que es importadora. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias!